En Parlamentario TV estamos con la deputada Cornelia Smith-Lisman. ¿Cómo le va, deputada? Muy bien, muy feliz y agradecida. ¿Por qué? Agradecida por el buen resultado de nuestras elecciones, muy honrada porque ahí por primera vez va a lotar. Y la verdad que cuando tuvimos la sesión el miércoles pasado, bochornosa, la sesión normal, pero sí fue muy linda la Asamblea Legislativa que se dio por primera vez en la historia. Claro, claro que sí. Antes de entrar en el tema, en el terreno de la política y de las elecciones y del balotaje, quiero que conversemos un poquito sobre el tema de una reunión muy importante que hubo en la Comisión de Adicciones que preside el diputado Mario Fiat y donde se trató un tema que tiene que ver con las comunidades terapéuticas. ¿Por qué no comentamos qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en base a una resolución del Ministerio de Salud? Sí. Bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad porque realmente es un tema que nos preocupa muchísimo y la sala colmada que tuvimos en la Comisión demuestra que a toda la sociedad también le preocupa. Ahí participaron... Todas las comunidades terapéuticas. Ajá. Fueron representantes de las comunidades terapéuticas que son aquellas que realmente dan todo el trabajo de tratamiento y rehabilitación del adicto. Ajá. Muchos de ellos están conveniados con diferentes gobiernos provinciales, nacionales o incluso municipales y otros trabajan como una ONG. Y el gran problema que nosotros tenemos es que salió, como usted bien lo dijo, hace poco una resolución del Ministerio de Salud que obliga a las comunidades terapéuticas a adaptarse a la ley de salud mental, lo que implica que deberían funcionar como un hospital diurno. Y esto a su vez implica que las comunidades no van a poder tener más personas internadas. Y cuando uno trata una adicción grave, es necesario tener internado a la persona para poder ayudarla y para poder contenerla. Así que hubo una gran preocupación y nosotros presentamos una carta a los diputados que estábamos, incluso también Carla Carrizo, que no forma parte de la comisión pero que vino, y el diputado Federico Pinedo, FIAT y otros, donde nosotros le pedimos al Ministro de Salud que por favor revea esta decisión. ¿Y usted confía que se podrá rever esta decisión? A corto plazo, teniendo en cuenta lo que falta para el 10 de diciembre. A ver, la verdad espero que sí, por el bien no solamente de él, porque si no, él estaría haciendo una atrocidad como funcionario público, sino en especial por el bien de los ciudadanos, que necesitan tener lugares a donde se pueda tratar y rehabilitar al adicto. Así que ojalá que lo pueda rever. ¿Esta resolución ya está en práctica? Ya empezó a regir, tiene un año las comunidades terapéuticas para convertirse en hospitales diurnos, lo que realmente es una locura. Nosotros incluso con Federico Pinedo habíamos presentado un proyecto de ley de internación terapéutica del adicto que representa un peligro para sí mismo y para terceros, porque esa gente necesita ser ayudada y también necesitan ser ayudadas las familias de estos adictos y la sociedad toda. Bueno, diputada, vamos al tema del balotaje. ¿Cómo ve a pocos días de las elecciones? ¿Cómo ve usted? ¿Qué resultado puede haber? El panorama. Bueno, yo estoy muy esperanzada. Igual soy muy cautelosa porque hay que pasar el balotaje, pero hablando con la gente, y yo le comentaba que recorrimos de nuevo el Conurbano tres veces desde las últimas elecciones, y la verdad que la gente nos apoya mucho. Hay miedo, eso es verdad, hay miedo todavía, hay miedo en la gente de decir a quién va a votar, pero después uno recibe, por ejemplo, cartitas que le dan así en el bolsillo, o llamados al despacho con gente que nos quiere ver, y ahí uno se da cuenta que la gente realmente ya no da más y que la gente necesita poder creer en una esperanza y anhela poder tener cloacas, agua potable, buena educación, y así que, bueno, para eso estamos. Y seguridad. Y para eso nosotros estamos. ¿Y por qué cree usted que se dice que la gente tiene miedo que venga el gobierno de Macri? Eso creo que es realmente una campaña sucia, y cuando se dice la gente, son pocas personas, son personas del oficialismo que tratan de instalar esto, hablan de un Mauricio Macri como neoliberal, yo lo escuchaba también a Aníbal Fernández ayer volviendo a decir para mí netas estupideces. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, él decía que Mauricio no tenía sensibilidad para con las personas pobres, y si hay alguien que ha demostrado una sensibilidad total social es Mauricio Macri, con la gestión y solucionando problemas para los que menos tienen. Entonces, la verdad que yo creo que Alberto Fernández no puede hablar de estos temas, porque Alberto también tiene que tener cuidado cuando habla del masismo, porque realmente en la provincia hay muchas cosas que hay que mejorar. ¿Por qué la oposición dice, la oposición, el oficialismo dice que Macri va a bajar los sueldos, que no quiere universidades? ¿Qué le contestan a usted a todo esto? Lo que le contestamos son con hechos, y que vayan a la ciudad y vean qué se ha hecho en la ciudad. En la ciudad se han aumentado los sueldos a los maestros, se han capacitado a los maestros, toda la gestión pública en lo que respecta a sueldos, ha recibido muy buenos sueldos aquellos que también se han capacitado y han decidido mejorar, porque para nosotros es muy importante el concepto de la meritocracia. Entonces, y poder decir a la administración pública que nosotros los vamos a acompañar, siempre y cuando tengan también una posición ellos de servidores públicos, porque están recibiendo dinero de todos, así que tienen que estar al servicio de todos. ¿Y el tema de la educación, de las universidades? Las universidades tampoco realmente son esos fantasmas que uno crea, porque si uno escucha hablar y uno ve incluso las gestiones que ya estamos haciendo para poder tener convenios y cooperación con universidades de otros países, para darle la posibilidad a nuestros chicos que estudian acá de mejorar en el exterior y volver a trabajar acá, para mí son divagues, mentiras, que la gente sabe que son mentiras a la larga. Personalmente yo he estado, por ejemplo, también en la universidad tecnológica, que es excelente, nosotros apostamos también a toda la formación dual y técnica, estuvimos en la UNSAM, estuvimos en la Universidad de La Matanza, que es espectacular y en la que hay que fortalecer, hay muchísimo. Lo que pasa es que quizás la diferencia está en que nosotros vamos a tratar que los centros universitarios realmente sean centros de excelencia y de formación y donde no prime la ideología política, sino donde prime realmente la presencia de los mejores. Bien, diputada, vamos a esperar el resultado de las urnas el próximo 22 de noviembre. Vamos a esperar con mucha ansiedad, pero también muy preparados y realmente nosotros estamos con muchísimas ganas de poder estar al servicio de la gente y de ayudar. Sabemos que no va a ser fácil, que va a haber problemas, pero no le tememos a esos problemas y quizás también un mensaje importante para el oficialismo kirchnerista, que lo importante, creo que todos juntos lo que tenemos que hacer es unirnos para vencer los problemas y no aniquilar al adversario. Claro que sí. Diputada, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y fiscalice la gente, por favor. Bueno, gracias. Gracias.